buenos días amigos este es un BMW 2010 modelo 528 el día de ayer les hice un video respecto a este carro sobre el como quitar el abanico del aire acondicionado pero por razones técnicas el video no funcionó porque estaba tratando con una cámara diferente entonces pues no quiero dejar pasar esta oportunidad de enseñarles en donde va el módulo ya lo he hecho en otros carros y les quiero explicar de manera rápida como quitarlo no tienen que quitar la consola simplemente se quita la parte de arriba pero les voy a explicar con este rápidamente paso a paso lo primero que quitar entonces aquí lleva esta cubierta la lleva aquí arriba entonces esta cubierta se quita fácilmente sacándola de la parte de acá y se empieza a jalar porque viene a presión viene a presión y nada más lleva una ploga que va conectada con este con el sistema de los de los lag los lag de las puertas entonces una vez que quites eso entonces ya puedes quitar el módulo del aire acondicionado que va aquí y este igualmente sale a presión sale a presión solamente que este va así y le quitas este tornillo de aquí y este tornillo de acá y aquí lleva el otro que va el módulo del el módulo del gps entonces todos estos salen a presión una vez que quites estos dos tornillos lo jalas y quitas estas tres plogas que están aquí es esta, esta y esta entonces ya lo sacas es algo completamente bien sencillo amigos eh, posteriormente quitas este otro tornillo que está aquí este otro que está acá y ya sacas el módulo del 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 gps que es este que tengo acá si eh, me hubiera gustado que miraran paso a paso como se quita porque está, está sencillo pero a la vez está algo este, un poquito enredosito pero ya quitando las partes poco a poco eh, y sirve para que te des una idea de dónde va el, el módulo del aire acondicionado estas son las plogas del estéreo si, y y estas son las plogas del aire acondicionado ok y estas otras que están aquí estas son las plogas del del cenicero es todo lo que hay aquí amigos no hay nada más complicado o sea no hay nada tan difícil que les pueda ocasionar retardos o o que digan ustedes no me va a quedar o algo no está todo bien sencillo miren hacemos todo para un lado para abrir espacio y una vez que que ustedes hayan quitado sus módulos va a haber un bracket que ahorita les voy a enseñar cual es miren está este, este bracket este bracket es el que sostiene todas las las, eh, los módulos entonces este va así lo voy a poner nada más así sobrepuesto y aquí entra por la parte de atrás de este otro bracket entonces una vez que lo metan allá ahorita pues tengo ocupada la mano con el teléfono tengo que comprar una una cámara apta para esto porque la verdad si necesito de una manera práctica aquí estos que están aquí tiene que llegar aquí y es aquí donde van los tornillos que agarran con este otro tornillito aquí y otro tornillito acá para que puedan mover este modulito bracketito perdón para mí todos son módulos ok amigos una vez que saquen esto se van a encontrar con esta cubierta y esta cubierta es la que iba antes aquí son cuatro tornillitos nada más uno arriba otro acá y abajo son dos entonces ya una vez que ustedes los sacan esta cubiertita ya van a tener a su disposición el módulo del aire acondicionado que es este entonces este módulo tiene integrada la resistencia aquí y el motor y constate de dos abanicos y esta pues está bien sencillo sacarla déjenme les muestro nada más cómo va cómo lo van a encontrar ustedes la resistencia va hacia la parte de atrás y donde asiente ahí queda lleva un tornillito aquí y lleva otro tornillito acá y esta es la plug eléctrica entonces este es el abanico bueno que ya me cogieron entonces pues les recomiendo que antes de que armen todo lo conecten así nada más para ver si funciona miren esta es la plug del módulo entonces vamos a hacer una prueba voy a poner el teléfono aquí y vamos a hacer una prueba para ver si funciona porque es usado nuevo el cliente no quiso el cliente no quiso para verlo nuevo entonces ya lo conecté y conectamos el módulo el aire acondicionado fíjense que yo compré la cámara GoPro y la verdad que no me gustó la calidad de la imagen de esa cámara no es apta para este tipo de videos conectamos esta plug conectamos esta otra plug y va acá es una plug chiquita listo y conectamos esta otra plug va en esta parte de aquí no hace falta que hagan ninguna ningún movimiento en el módulo del aire acondicionado cuando ustedes pongan la llave el abanico se va a mirar que se mueve solo porque así suele el BMW tiene tiene una ahí están ya las tres plugas del módulo del aire acondicionado estas artes de armar todo para comprobar que sirva oh les comentaba que el BMW tiene una ligera corriente de aire que está siempre trabajando constantemente y eso es para evitar la acumulación de bacterias en el sistema eso todo el BMW lo tiene ok vamos a poner la llave listo y vamos a apuchurrar una vez el botón nada más ahí debe de prender el aire el ventilador ahí ya lo apagamos ok y quitamos la llave ok mis amigos pues yo ya voy a dejar allí el módulo como está voy a empezar a armar y pues espero que que este video sirva de algo para ustedes aunque como les digo me hubiera gustado que miraran desde el momento en que empecé a desarmar pero les digo lo primero es quitar la cubierta de arriba después quitan el módulo del aire acondicionado después quitan oh después de que quitan este quitan la cubierta esta y todo esto está metido a presión si no hay nada que esté viene siendo esa miren no hay nada que esté atornillado en cuanto a esa esa cubierta queda todo descubierto aquí ya una vez que quiten esto entonces ya tienen acceso a las partes de abajo y ya ustedes van a mirar lo sencillo que es no tienen que desbaratar nada de acá de abajo de la consola de la guantera perdón y todo está aquí entonces ya todo lo demás para armar para atrás está sencillo este cualquier duda o comentario respecto al video amigos pues déjenme sus comentarios déjenme sus sus dudas y cualquier cosa en que yo les pueda ayudar pues estoy aquí para ayudarles este fue un video más de Santaña Autorepare y pues espero que sirva en algo apóyenme compartan para que pues podamos seguir adelante con nuestros objetivos y pues recuerden cualquier duda trataré de contestar todos sus comentarios y todas sus dudas todas todo lo que sus críticas recuerden que estamos en pandemia y pues tenemos que seguir ayudándonos tenemos que seguir cuidándonos ok mis amigos ánimo y seguimos adelante fuera ho conmigo 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 conmigo